El Cop se juega buena parte de la temporada en un partido ante Lleida en el que está todo en juego. El descenso directo, el play-out e incluso el play-off de ascenso a la Liga, ACB. Un partido marcado por los problemas extradeportivos de los catalanes debido a los impagos del club y al que el Cop llega con tres jugadores clave con molestias físicas, como Raúl Mena, Julio González o Nick Barbur. Enfrente un equipo tocado anímicamente pero con enorme nivel en la plantilla. Un Lleida en puestos de play-off de ascenso a la Liga, ACB y con jugadores como Mikel Feliu, Dani Rodríguez o Dominic Calegari como jugadores más destacados. La cita es mañana a las 9 de la noche en el Paco Paz y con el sorteo de un coche en el descanso como principal aliciente para los aficionados.